Decía que las especulaciones deben de terminar hoy. Yo personalmente creo que la Maxi va a continuar en el país, pero con otro convenio. Nuevo convenio. Y que con el nuevo convenio, obvio, se han hecho un montón de correcciones, un montón de revisiones, y al final lo que se busca con ella es quitarle la potestad que tenía, los dientes que tenía la Maxi, y debilitarla. Pero, repito, también es importante fortalecer la UFECID, que ha hecho también su trabajo en el país. El combate a la corrupción en general debe de continuar. Así es. El potencial organismo que trasciende será bautizado como Maxi-FED, que significa la misión de apoyo contra la corrupción en Honduras, fortalecimiento Estado del Derecho. Maxi-FED. O sea, misión de apoyo contra la corrupción en Honduras, y FED... Y se habla que aquí no solo estará el Ministerio Público, sino que habrá... ¿Se sumarán otras organizaciones? El Poder Judicial, Sociedad Civil, el FONAT, o sea, habrá merengues. Más representantes. Más representantes, o sea... No, pero si es para fortalecer la corrupción, el combate a la corrupción. No, para fortalecer la lucha contra la corrupción. Exacto, para fortalecer la lucha contra este flagelo que tanto daño le hace al país, pues que se sumen todas las instituciones posibles. En serio. Y de verdad. Bueno, antes de irnos a la pausa, tenemos cámaras en exteriores. Hoy hay...